¿Se ha revelado la posible fecha del skin de Grefg y se filtra el primer teaser de la temporada 4? Suscríbete ahora mismo y activa la campanita de notificaciones para que estés enterado de toda la historia de la temporada 3 y nuevas filtraciones, así que suscríbete ahora mismo. ¡Hola! ¿Qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es CrossElectro y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos acerca del skin de Grefg y más detalles sobre la temporada 4. Podremos llegar a más de 10.000 likes, apóyame dejando tu buen like ahora mismo. Recuerden que tenemos un mega sorteo de 20.000 pavos en colaboración con mis amigos BlenFresh, Sean Kaos y Jorge Isaac 115. Para participar tendrás un link en la descripción que te llevará directamente a los requisitos que son Suscribirte a los 4 canales, seguirme a mí y a Kaos en Instagram, darle like a la página de Facebook de Jorge y seguir a Blen en Twitter. Y listo, ya estarás participando. Te invito a que veas el video completo para que así conozcas todos los secretos. Sin más, ¡comencemos! El hype por la temporada 4 comienza a tener una mayor fuerza dentro de la comunidad. Y ahora tenemos nueva información sobre la skin de Grefg y la posible fecha de salida. Y hay rumores acerca de un teaser de la temporada 4, así que pongan mucha atención. Diariamente traeré dos videos al canal, uno de tops y otro de teorías y filtraciones. Ya subí el primero de tops y por si no lo viste estará apareciendo una tarjetita de video recomendada para que corras a verlo. Como ya sabemos, la temporada 4 no se retrasará. Fire Monkey, uno de los filtradores nos lo confirma a través de su cuenta de Twitter ya que nos menciona lo siguiente. La actualización 14.0 ha sido probada 118 veces, la 14.10 solamente 6 veces, pero la 13.50 no ha sido probada en ningún momento. Por lo que da más fuerza a que no habrá retrasos de la temporada y probablemente el parche 13.50 nunca vaya a salir. Así que quedan solamente 14 días para la finalización de esta tercera temporada, por lo que vamos al 80% apenas. Pero los días se pasan más rápido de lo que creemos y pronto ya estaremos rumbo a la temporada 4. El día de ayer Fortnite lanzó un parche para Xbox, Mac y Playstation 4. Por lo que mucha gente pensó que sería el parche 13.50. Me comenzaron a mandar mensajes de Cross. Este parche de que es Cross, será que viene actualización del evento final. Pero hermanos míos, no es así. La cuenta oficial de Twitter de Fortnite mencionó lo siguiente. Hemos lanzado un parche de mantenimiento para Xbox One y Mac. El parche solucionará problemas de estabilidad en Playstation 4, Xbox One y Mac. Además del problema con algunos trajes que aparecían sin texturas. Así que solamente fue un parche para solucionar problemas existentes. Y no fue nada para agregar archivos del evento final, agregar skins, contador y demás. Por otro lado, se ha revelado información acerca del skin de Grefg. Ya que desde hace varios meses hemos estado esperándola y desgraciadamente no habíamos tenido información. Llegó un punto hasta en el que pensamos que sería cancelada. Pero hermanos míos, por fin sabemos la posible fecha de salida. Y esto fue gracias a que en un stream dijo lo siguiente. Así que con esta información y lo que los filtradores han mencionado, podemos deducir que su skin aún no se encuentra en los archivos del juego. Por lo que se necesita una actualización para que sea introducida. Así que la única actualización próxima es la 14.0, que es la de la temporada 4. Así que es muy probable que para la nueva temporada podamos comprarla y jugar con ella. Muchos estamos emocionados por ello y sinceramente presiento que será una de las mejores skins de series de ídolos. Que al parecer será la última skin de esa primera temporada de series de ídolos. Por lo que vendrán otros personajes de otros youtubers. Y a ti, ¿a quién te gustaría que sacaran en Fortnite? Escríbeme aquí abajito a tu youtuber que te gustaría ver su skin. Ya para finalizar, en los foros de Reddit han estado rondando un posible teaser filtrado sobre la temporada 4. Muchos han mencionado que es real y que podría apuntar a una temporada de superhéroes con Marvel y el teaser. Es el siguiente. Como podemos apreciar, es el reactor de Tony Stark. Y el diseño del teaser es muy parecido a lo que tuvimos en esta temporada 3. Por lo que todos al ver esta imagen han pensado que tendríamos a Iron Man y los Vengadores en la nueva temporada. Ya que las recientes filtraciones apuntaban a Thor y Galactus. Y recuerden que en la temporada 4 del capítulo 1, esa fue la temática de superhéroes. Pero después nos enteramos que solamente eran unos simples actores. Así que para esta temporada los superhéroes podrían ser una realidad. Realmente el teaser está muy pero muy bien hecho. Pero lamento decirles que es completamente falso. Y solo es un fanmade creado por alguien de la comunidad. Así que lamento robarles sus esperanzas hermanos. Aunque no descartemos esta idea que podría venir para la siguiente temporada. La verdad si me gustaría tener personajes de los Avengers dentro del juego. Pero ya no me gustaría que intervengan con la historia, los eventos, los personajes secretos y demás. Está genial que salgan en la tienda y así. Pero el pase y la historia es algo que Forny debe de cuidar. Porque la historia es increíble. Y de igual manera se ha filtrado otro gameplay del evento que vendrá próximamente de la grieta. Y se puede apreciar de esta manera. Aún no hay fecha exacta para que salga la grieta. Sin embargo ya les subí un video hablando acerca de la posible fecha. Y te dejaré el video recomendado aquí arriba. Para que ocurras a verlo y te enteres de toda la información. Hasta el momento es toda la información con respecto al skin de TheGrefg y los supuestos teasers. Pero no se preocupen que ahora se vienen muchísimas cosas interesantes. Y comienza el hype de toda la temporada 3. Así que te invito a que te suscribas ahora mismo si aún no lo haces. Y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Apóyame dejando un buen like si te ha gustado el video. Y compartiéndolo con todos tus amigos. Fortnite aún esconde muchísimos enigmas y secretos que descubriremos aquí en el canal. Así que no olvides activar la campanita de notificaciones para que estés siempre informado. Por último escríbeme en la cajita de los comentarios tu opinión y sobre todo tu teoría. Les estaré respondiendo y dándoles corazón. Comparte este video con todos tus amigos y sígueme a través de redes sociales que estarán en la descripción. Y pues bueno amigos de YouTube esto ha sido todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Se cuidan, se la lavan y todo. Bye. I'm in a tropic club 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 Gracias.